¡Suscríbete al canal! 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 Ya presente Para Yassi De parte del Felipe Que la ama mucho Presente Cometí Desde la Ciudad de México Ahí está El Pinito Toda la banda ya presente Salud para la familia Urbano Saludos de Sancho Cristal Toda la familia Sánchez El Barrio Morelos Reportándose Desde San Matías Arranca del Quebec Puebla Toda la banda ya presente Patito Un saludo para los malditos Giovanni de San Miguel San Pabrito del Monte Tlaxcala La presente Saludos al Chavo Y al Bambán Toda la banda ya presente Hoy Quien toca, quien toca Para Susi y Andrés Para Jesús Ventura Nena López Mariana Un saludo Anena Zaire ya presente Claro que sí Damas y caballeros Hasta ahí Hasta ahí el tema Dice Un saludo a mi amiga Anena López Jesús Ventura Claro que sí Damas y caballeros Mientras tanto nos dejamos Con la gente De Sonido Fénix Aquí está Sonido Fénix Claro que sí Damas y caballeros Hoy Estamos aquí de regreso Esta noche En la hora Munramaniática Aquí en Arracona Puebla Los hermanos Córdoba Ya presente DJ Negro Mix Y quien te hable Te saluda Hoy La voz del Charlie Sonido Fénix Creo que sí Vamos a empezar Con los primeros saluditos Dice Para Nena López Es enecio De La cumbia rebajada Toda la organización Inresponsables Toluquita Metepec Hoy con quien Es claro Es claro Es claro que sí Damas y caballeros Dice Para Katy La famosísima chiquis Entre más me critiquen Y más me odien Más fuerte me hacen De parte de Nena López Ya presente Creo que sí Publicista Publicista oficial De Sonido Munra Y toda la organización Córdoba Es creo que sí Vamos con la cumbia Y este tema Se lo quiero dedicar Muy en especial Para todas mis De hijadas Todas las chicas Estarían presentes La famosa Liz Ese polar Y el famosísimo chupón Oye como empieza Este tema Y de esta manera Es como nosotros Iniciamos labores Todos agarramos A nuestra pareja Y vamos a empezar A bailar Sonido F-F-F-F-F-F-Felix Saludos hasta San Salvador El Seco Escuchando la buena música Con sonido Fénix Y sonido Munra Hoy en la Arracona Puebla Escucha que bonito Suena Viene con sabor Dice Vamos a empezar ¿Y quién Oye que bonito Venga un ensayo perrón Para Para Todos los chulos del alto Toda la banda Toda la banda ya presente La famosa Jennifer Siempre con la música del diablo Fanático Fanático Sonido Sonido Toda la familia Olmos González Saludos para la nueva bebé Hasta Canadá El famoso Castor Ya presenta mi compadre Raúl Los 30 de Chonaca Toda la organización disponiente La Fuerza 2000 Cumbia Ahora Sonido Berraco Jorge Labo del Barrio Todo el Barrio de Tepito Morelos Para Chelly Toda la Netomanía Ese pequeño Kevin Toda la gente de Cuernavaca Pati Bofo Zona Sur Diseñador Oficial Sonido Castigador Ayayay Y échale mi niño Para Para la famosa Chita La Nepantla Ya presente hoy Ese Burri Hasta el Cuchitril Ese Chavito de la Ocho Viene con la voz de huevo Ya presente Todos El Barrio de San Lucas Amozoc Puebla Toda la gente ya presente Para el famoso Chaparrito Vamos a bailar Para el Pepe Vicky Ese Jovas Se llama y se titula ¿Cuándo volverás? Para Martín Hernández Sonido Guahuanco Último cachito hoy Es el Pepe Vicky El famoso Jovas Para Nena López Puro huepa huepa Súbele mi niño Manda los saludos El Barrio Churros El Barrio Churros del Alto Puebla 100% sonido Murra Sonido Fénix Hoy con la Ragon a Puebla ¿Y quién? Sonido Fénix Creo que sí Damente es caballeros Hasta ahí el tema Que se llama y se titula ¿Cuándo volverás? Dice Próximamente aniversario Del amor inseparable Bofo y Pate Sonazur Creo que sí Damente es caballeros Nosotros En un momento regresamos Los dejamos con la presencia Y participación Sonido Munra Creo que sí Damos y caballeros Estamos de regreso Para ustedes Dice Real King Souls Sergio Chón Oscar Creo que sí Para Raúl Treinta De Chonaja Toda la banda Ya se está reportando Aquí en la Ragon a Puebla Creo que sí Damos y caballeros Saludo a San Felipe De Jesús Toda mi banda Claro que sí Pequeño Samurai Es de Deyser Saludos al bebé Toda la banda Ya presente Hola Nena López Saluditos a todos Los sonideros Claro que sí Como la goza El burri Y su pobreza extrema Hasta Uchitri Bailando y gozando Siempre Con sonido Munra Organización Matos Locos Toda mi banda Ya presente Un saludo para Pocos pero locos Ese español Bote Brilloso San Matías Cocuyotla Cati Martínez Ya presente Claro que sí Elena López Las mosqueteras Las más sonideras Claro que sí Señoras y señores Un saludo para Toda mi banda Ya presente AMZ Adictos a la noche Claro que sí Hoy quiero dedicar Un tema Con tantísimo gusto Con tantísimo cariño Para una persona Muy especial Este tema Lo quiero dedicar Para Alondra Vamos a bailar Alondra El tema Que se llama Se titula Señoras y señores Este tema Dedicado Muy especial Para Alondra Que se encuentra Ya sintonizándonos Hoy aquí En La Racona Puebla Vamos a bailar El tema Que nos dice Sonido Sonido Monra Katy Martínez Ya presente Desde el Capulín Hasta la Racona Puebla Nena López Raúl Mora Toda la banda Ya presente Saludos para la AMZ Adictos a la noche Nos asusten No pasa nada Todos los profetas Junior Anunciando su llegada Ese Mifas Ese tenango Del baile Vamos a bailar Sabroso Dice Y se le des Mi vida Pato Casper Tepeyaco Tlaxcala Luis González Patizona Sur Vamos a bailar Sabroso Dice Para los reyes Del éxito El famoso Blackie Todo Blackie Record Organización Irresponsables Cumbia Rebajada Dice Entre más Critiquen Y más me odien Más fuerte Me hace Nena López Cati Martínez Un saludo Para Cati La famosísima Chiquis Siempre con el Importante La cumbia Puebla Sonido 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 Murra Venga ese sabor Dice Venga ese maldito sabor Flores fuentes Y sé Eres mi vida Eres mi amor En esta noche Con sonido Fénix Te doy mi corazón Venga ese sello Perrón Dice Dena López Publicista Ya presente Saludos Para todos Los trompudos De Narvaza Ya presente Después de un largo Tiempo De ausencia Estoy de regreso Compache Es de Moffo y Pati Zona Sur Enseñador oficial De sonido castigador Vamos a bailar Con sabor Dice Para seis Pincenzo Talibana Sonido Guahuancó Toda la banda Burra Inalcanzables Chicos Patria Cuernavaca Morelos Nieves Para mi tío Muerto de parte Del Bucanas Gente de la Anahua La presente Soy Venga Es el sabor Dice Un rica Cumbia Como la goza El burri Ese chavito Ata su cuchitrín Su pobreza extrema Siempre con ¿Quién? Siempre con Sonido Munra Para Esmeralda Edgar Que ya no llore Que la quiere Saludos Para Zay Para el Muerto Y el Bucanas Toda la banda Burra Ya presente Con el Importante La cumbia Puebla Siempre con Sonido Munra Para el Muerto Y el Bucanas Yanete Yanete Amo La netomanía Ya presente Yanbeques De San Nico Siempre con Con quien Sonido Sonido Para mi Esmorzo Charlie Ya presente Saludos a la banda De los Chulos del Alto Barrio del Alto Puebla 100% Sonido Munra 100% Maldito Sabor Para Discos Broque Sabotlán Atenco Texcoco Toda mi banda Ya presente Escucha el ritmo Ritmo y sabor Jesús Ventura Ya presente Nena López Y Katy Vamos a ver Sabroso Dice Flores Fuentes Elizabeth Ya presente Siempre con Sonido Munra Organización Profetas Junior Chicos Sin Control S. Mifas Atatenango El Valle Ajá Hoy con Quien Sonido Munra Para la Academia Ediphone Everdance Ese Josecito Ya se va Señores Toda la banda Ya presente Para toda La banda Tepis De Zaragoza Vamos a bailar Sabroso Dice Para Jennifer De parte Del Chapulín Siempre con El inmortal De la cumbia Puebla Siempre con Sonido Munra Saludos Para Pepe Para Pepe El Vic Y el Yo Claro que si Damas y caballeros Hasta ahí el tema Saludos desde Canadá Soy el Castor Raúl Treinta Es de Chonaca Organización Diez Poniente La Fuerza Dos mil Hoy con Sonido Munra Claro que si Damas y caballeros Nosotros regresamos Nosotros regresamos Mientras tanto Los dejamos Con la gente De Sonido Fénix Aquí Está Creo que si Damas y caballeros Hoy vamos a seguir adelante Dice Para Raúl Todos los Tintas de Chonaca Organización Diez Poniente Fuerza Dos mil Hoy con ¿Quién? Sonido Fé 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 Creo que si Para Chelly Toda la netomanía Y el famosísimo Pequeño Kevin Para la Fabis Saludos para la Chinita Entre la Nepantla De parte de la bass Toda la banda Ya presente Hoy Aquí En la Racona Puebla Creo que si Vamos a seguir adelante Con algo más De los temas De la música Cumbia Algo más De los temas Que trae para todos Nosotros El señor de los mil sellos DJ Negromist Creo que si Todos Agarramos a nuestra pareja Vamos al centro De la pista Y vamos a empezar A bailar Y este tema Se lo quiero dedicar Muy en especial Para todas mis Ahijadas Todas las mosqueteras Para la famosa Nena López Publicista oficial De sonido Munra Y vamos a empezar La vela Ponme la cumbia Lorana Para el famoso Agustín Loca Ya presente El famoso Cris Que acaba de llegar Toda la banda Pablitos Tizayuca Toda la gente De Fénix Arizona Para la niña Para mi esposa Para mi esposa Que se llama Zulem De parte Del famoso Kevin Como rifa Sonido Fénix Bien Bien el ritmo Y el sabor Así se llama El tema Hoy Escucha que bonito Suena Ahí está el saludo Para el famoso Pal famoso chaparrito El maestro Germán Ese Giovanni Para el famoso Mar Ya presente Hoy Toda la gente Ese George El famoso Bigote Ya presente Hoy Y no podía Faltar Ya presente Mi compadre El suave Y échale Toda la familia Guzmán Morales Se llama Y se titula Contigo Quiero volar Pocos Pero locos Todos los Pocholitos Pocholitos Trece Ya presente Soy ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Sonido Y vamos a bailar Gozar Al ritmo De cumbia Para la famosa Kimberly Todos los tristes De Chonaca Hoy Con Faña 97 Y Sonido Fénix Escúchalo Para mi compadre El inmortal De la cumbia En Puebla Sonido Munra DJ Negro Mix Escucha Que bonito Suena Loca Pal famoso Pelos Toda la gente De Toluquita La Bella Organización De L Sonido Esos peques De la cienega El moreno Su amor A Rosy Para la academia Eddie Forever Dance S. Josecito Desde las huertas Neucarpan Ya presentes Todas las chicas Vagas del sabor Esa patizona sur Su amor El mofo Siempre con el grito Del sabor El agua Cumbia Ahora Toda la gente Aguales Somos Los cabos Los cabos Sanluca Dragones Yes S. Maya Costal S. Richie Toda la gente De California Saludos para Berenice Para los cholos Del Bronx 167 167 Street Gran familia Mexicana S. Choki La chaparrita Addy Para La famosa Mawis Gracias Nena López Bailamos S. Hector Martínez Vamos a bailar Saludos para Toda la banda Esa niña Del Pandero La famosa Mawis Berenice Mosqueteras Ya presentes Clase loca Adictas Y aferradas Siempre son Hideras de corazón Ya presente La publicista Oficial Toda la organización Córdoba Nena López Ya presente Hoy Prendió un cigarro Y se me apagó Lo volvió a prender Ya se fue Toda la familia Familia Jiménez García Un saludo para Ese abogado Locos de Tlacihuaca Esa parquita 100% Sonido Sonido Saludos para mi amor S. Chino Mix Sonido Mr. Candela De parte de la famosa Estrellita Producciones Chino Mix Escúchalo Ya llegó El marihuana mayor De parte de los chicos Para 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 Esos bicholitos Sur 23 Purometequepec A ti mi Anita nunca te dejaré de querer Esos niños sin amor Santa Anita A Cozotla Se va la rola Claro que si este ahí el tema dice Ahora si aquí me siento como en casa Con mi sonido Munra Y mi sonido Fénix Creo que si señores nosotros En un momento regresamos Los dejamos en buenas manos Presencia y participación Sonido Munra Claro que si damas y caballeros estamos de regreso Dice ya conectándonos en Arracona Puebla Alfredo Guzmán Junior Un saludo para mi esposa Sandy Sandoval Del Chipote Desde Milpa Toda mi banda por favor Para la niña del Pandero Ahora si me siento como en casa Dice Milena López Con sonido Munra Para la Academia Y el Josecito Hasta las huertas Toda la gente ya presente Claro que si Niños Masterboy El famoso Pelón Elis El Chelis El Topping Toda mi banda ya presente Dice Vale la música Vale la tocada Que ya Llegaron tus Aijados Todos los matos locos De San Pedro El Chorula Siempre con sonido Munra Claro que si damas y caballeros Nena López Tu ponme la rola Del Bule Bule Tienes la del Bule Bule Para Nena López Claro que si Vamos a dedicarle un tema Para Nena López Vamos a dedicarle la del Bule Bule Para ella Con tantísimo gusto Con tantísimo cariño Ya que se la merece Como no Si siempre Se le está Arracando a la cabrona Siempre por sonido Munra Se te agradece Desde la ciudad de Puebla Hasta Guadalajara Claro que si Mercenarios México Ya presentes Gracias Milión Claro que si Toda mi banda ya presente Siempre con el importante La cumbia de Puebla Sonido Munra Para mi carnal Nica En San Martín Tecimaluca Claro que si Ya llegó el papá de todos Ese marihuana mayor Claro que si Agüe un puro sonido Munra El más perrón de Puebla Vámonos a venir señores El tema que nos dice Señoras y señores Este fue un tema En el Salón Metamorfosis El viernes pasado señores Con este tema Si No nos dieron para abajo Siempre para arriba señores Siempre le importó de la cumbia Vámonos a bailar el tema Que nos dice Sonido Munra Para Eduardo Mi chamaco Eduardo del barrio Del Carmen De su esposa que lo ama Lena López Tema solicitado Para Nena López Vámonos a bailar Orales Ritmo y sabor Andale Todos mis chamacos locos Saludos para Torres Y Torres Y Torres Es el Brandon Vilchi Toda la banda burra Ya presentes Los hijos de Caro Quintero Ya presentes Los hijos de Jonás Esmeralda Edgar 100% sonido Saludos para los del rancho De San Lucas En Los Cabos Vamos a bailar Chamacos Dice Chamacos 312 Riales de Manantial Los barrios de Colombras Vagos de la 8 Para mis macuarros Ese Charlie DJ Negro Mix Ese Jorge El Giovanni Para mi chamaco El Pancho Ese chaparrito Para el Omar El bigote mayor Y no podía faltar El suave Orales Ritmo y sabor Andale Andale Para Esmeralda 100% sonido Munra Para los del rancho Dice Nena López Munra Felicidades por tu participación En el sabor metamorfosis Todos mis chamacos locos Dice Ponme la cumbia de Lorana Vamos a bailar chamacos Dice Para el chamo Ese mofe flaco Que le están ready Para el jale Chicas vagas del sabor Castigadoras ya presentes Vamos a bailar sabroso Dice Todos mis chamacos locos Toda banda del parque Vamos a bailar Dice Ivonne ya presente Para Cris Que acaba de llegar Para los de los pablitos En Tizayuca Desde Fénix, Arizona Para la niña del pandero La muy muy Nena López La presente hoy Saludo para mi amor Chino Mix Sonido Mr. Candela Siempre con su sello perrón Sonido Órale Ritmo con sabor Véngase maldito sabor Órale Para el ingeniero Tortuga La presente La presente Para los famosos niños Masterball Desde Tepatlasco, Puebla La presente Hasta la racona Puebla La familia Guzmán Morales En Puebla Esa Coti Memo Y las gemelas Quiero mandar un saludo Para mi esposa Que se llama Zulim Está enferma Riva con sonido Fénix Órale Ritmo con sabor Ritmo con sabor Ándale Nena López La presente Vamos a bailar sabroso Dice Para Esmeralda Edgar 100% Dizmo La verdad Desde las huertas Naucalpan Para Bicho Ingenieros de Chonaca La presente Chonaca Kimberly María 97 Se abre con sonido Un rap Vamos a bailar Dice Flores Fuentes Elizabeth Un saludo Con procesador El amigo Rodríguez Y su camión Black Ya presente Hoy nomás el ritmo Dice Para Nena López El tema del bule Bule Vamos a bailar Órale Ese Josecito Academia Eddie Vamos a bailar Dice Y él no toca Quien toca Quien toca Para el niño Cabeza de piña Hoy nomás el ritmo Dice Vamos a bailar Chamajos Luis González Ya presente Pati Popo 100% Sonido castigador Hay dentro Ya se va el tema Claro que si Damas y caballeros Hasta ahí Hasta ahí El tema Que nos dijo El tema Del bule Bule Dedicado Y especial Para Alondra Y Nena López Claro que si Señoras y señores Nosotros regresamos Mientras tanto Nos dejamos Con la gente De sonido Fénix Aquí está Sonido Fénix Claro que si Vamos a seguir adelante En esta bonita Transmisión Dice Saludos desde Norris San Pensilvania Para los peluqueros De Santiago El Ceseca De Camachaco Puebla Para el tanque De Santiago Alcahuatepec Y el barrio Cavernas Para Pati Popo El amor inseparable Ya presentes Hoy Todas las chicas Vagas del sabor Dice Saludos para Mi familia Chapa Andrés Martínez Esta noche Ya presentes Con el ave De la cumbia Para los cariñosos De la 5 de mayo Ya llegó Mi compadrito El famosísimo Poncho Velázquez Sonido Vampiro Y el famosísimo Casper Creo que sigue este tema Se lo quiero dedicar Muy en especial Para todos Todos los cariñositos De la 5 de mayo Hoy en especial Para mi compadre El famosísimo Poncho Velázquez Y sus semitas Semitas Chava Y este tema Tú lo conoces Y lo hiciste un éxito Esta noche Con el ave De la cumbia En Puebla Sonido Fénix Escucha y bailes De sabor Y vamos a empezar A bailar Toda la banda Ya presente Al puro Fénix Huepa Puro Fénix Huepa Viene el ritmo Viene con sabor Dice Cumbia Ahora Ya presente Para mi jefecita Ese Reyes Que hoy cumpleaños Todos los cariñositos Ya presente Ese Poncho Velázquez Semitas Chava Todas las castigadoras Hoy en la hora Monra Magnética Esas chicas vagas Del sabor Oye que bonito suena Pal famoso Nix Toda su banda Puros malditos morros Yemayá Hoy al ritmo Fénix Huepa Le duela A quien le duela Puros potosinos Somos las chingoneras Oyendo Al sonido Más perrón Puro Fénix A huevo Ese Fénix Vamos a empezar A bailar Todos los morros Yemayá Siempre apoyando Al ritmo Fénix Huepa Ya presente La Academia de Baile Eddie Forever Dance Desde las huertas Naucalpan Sonido Fénix Sonido Murra 100% de corazón Dice Y échte mi saludo Con procesador Sonido Fénix Sonido Siempre con la voz del diablo Fanático Ya llegó Toda la banda Ese padrino sensación Gané A huevo y más de huevo Siempre con la música del diablo Cumbia Rífate un hueva Ese papito Nix Toda la bandota Puros morros Morros Yemayá Ya presente La gente de Tijuana No eres chocolate Pero cuando estoy contigo Es suave Para Ana La pantuflina Toda la gente de Amozoc Es de Charlie Vázquez Poncho Velázquez Ya presente Semita Chava Todos los cariñositos De las 5 de Mayo Todos los obreros De California Es de Chemo Mope Flaco Pocos pero locos Saludos con procesador Ya presente Para mi novia La famosa Jacqueline Que nos escucha En Ticomán Ciudad de México Ritmo y Sabor Baila en la Cume De la Verdolaga Ya presente Todos los primos Del sabor Somos y seremos Niños locos Representaremos Hoy con sonido Fénix El más perrón Desde Santa Anita Es de Pingüino Pitufo Niños sin amor Y todos los que faltaron Pura raza Raza, raza loca Saludos para la nube Es de Nix Abby Amor, amor, amor Fénix Maníaco Y súbele Y súbele Súbele mi niño Para DJ Necromix Es Esmeralda Josécito Alizón Toda la Academia Eddie Forever Dance De parte de Edgar Martínez Toda la gente de Naucalpan 100% La Racona Puebla Ese rata Ratón Siempre con el sonido Más perrón Siempre con el Fénix al huevo Todos los chicos Colombia Barrio Tlaxcalita La Bella Puro Potosino De parte del Marihuana Mayor Ese Pati Bofo Venga para Ese Moicano Amantes Forever No quiero pan Ni tortilla Yo quiero que salga Mi saludo Con la voz de ardilla Para Para El famosísimo Nick Todos los huepas sabrosos Puro huepa huepa Puro feliz huepa Ritmo y sabor Que suene la cumbia Ya se va Último cachito Para La Lily La chiquita mamá Es de Casper Y todos los cariñositos De la 5 de mayo Puro huepa huepa Creo que si este y el temita De La cumbia verdolaga Nosotros en un momento Regresamos Lo dejamos en buenas manos Presencia y participación Sonido Munra Sonido Munra Claro que si Estamos de regreso Para ustedes Hoy dice Un saludo Para mis carnales Los vagos locos Legio Burbuja Claro que si Para Los Eddie Forever Dan 100% Sonido Fénix Claro que si Y sonido Munra Para Mercenarios México Mi compadrito León Donde quiera que te encuentres Sabes que siempre se te recuerda Compache Un saludo para Producciones Renamix Toda la banda ya presente Pedro Siempre con el importón de la cumbia Complácenos con la cumbia del frego Claro que si Para El cerveza de piña Claro que si Toda mi banda ya presente Adrián Fernández Para Cristian Toda mi gente ya Saludos para Pablito El gordito Claro que si Nena López Raúl Mora García Mosqueteras presente Apoyando a Sonido Munra Las Mosqueteras Las más sonideras Señoras y señores Pedro ya presente Legión Burbuja De San Maltazar Campeche Toda la banda ya presente Mercenarios México Mercenarios México ya presentes Con Sonido Fénix Y Sonido Munra Verdad de Dios Claro que si Para toda mi gente ya presente Saludos Al Beni Beni Toda la gente ya presente Nena López Hola mercenarios Alex Panta Toda mi gente ya presente Señores y señores Vamos a bailar Otro tema que tenemos listo Preparado aquí para ustedes hoy Vamos a bailar el tema que nos dice Señoras y señores Señores y señores Este tema lo quiero dedicar Muy en especial Para toda la banda Que se está reportando Aquí en la Racon A Puebla Mandando sus saludos Para Sonido Munra Sonido Fénix Saludos para los desgraciados DGS 153 Brock Creo que si Y Mer Y Ose Las Mosqueteras Las más sonideras Vamos a bailar nena El tema que nos dice Toda la familia Guzmán Mira desde Santa Teresa Estado de México Para el cabello de piña Por favor La presente Siempre con el inmortal de la cumbia En Puebla Se llama Recuerdas Lo más nuevo de la clase loca Para nena López Verdad de Dios Mati Pofo Ya presente Ya conectados en la Racon A Puebla Alfredo Guzmán Nena López Gracias Millón Mercenarios México Toda la banda ya presente Para toda la banda sonidera Desde Puebla Hasta Nueva York Verdad de Dios Mi compadre León Ya presente López Ya presente Vamos a bailar Para mi chamaco El cabello de piña Siempre con el inmortal de la cumbia Puebla Sonido Munra Chingón saludo De la Academia Ed for Ever Dance De Edgar Martínez Desde Naucalpan La presente es hoy DJ Negro Mix Ese negro Ese negro Ese negro Aunque le duela Quien le duela San Luis Potosí Estamos más chingones Oyendo A sonido Munra El perrón de Puebla Mi compadre Beto Martínez De la cumbia De la cumbia Puebla Venga con su sello perrón Ya estamos aquí Niños locos Desde Santana A Cozautla Ese pingüino Pitufo Niños sin amor Latosos Y todos los que faltaron Pura raza loca Quieren ser un munrazo Que se escuche de putazo Para mi chamaco El Chemo Ese Chemo Mope El flaco Que ya están ready Para el jale Vamos a sufrir Tengo que aguantar Que pasó Para el Cabeza de Piña Báilenlo Vamos a bailar sabroso Dice Puros morros Yemayá La presente es hoy Hasta la Arracona Puebla Órale Ritmo y sabo Ándale Ándale Puros morros Yemayá La presente es Desde Tarasquillo Lerma Producción es Lenuco El Rey El Rey de la pura Pegatería fina Órale A Timofo Siempre con el inmortal de la cumbia en Puebla Cien por ciento sonido castigador Hasta la Arracona Puebla Saludos para los porros De la mesa redonda presentes Si señor Hasta Guamando Tlaxcala presentes Hoy con quien Para el tanque De Santiago Alcahuatepec Todos mis chamacos Del barrio Cavernas Saludos desde el Norristón Pensilvania Para los peluqueros de Santiago Alce Seca Seca Machalco Puebla Para toda la familia Chapa La presente es hoy Es Andrés Martínez Esta noche presente con quien Para mi jefecita Pedra Reyes Que hoy cumpleaños Para la casa del abuelo Poncho Velázquez ya presente Que eres un monrazo Que se escuche de putazo El famoso Nike Toda su bandota Puros malditos morros Yemayá Claro que si damas y caballeros Hasta ahí Hasta ahí el tema Señores Hasta ahí Los dejamos señores En buenas y bonitas manos Con la gente de Sonido Fénix Aquí está Claro que si damas y caballeros Hoy Vamos a seguir adelante Dice Desde Tejeringo Ya presente Mi compadre Sonido Casanovias DJ Hugo Hasta Coapiaxtla Creo que dice Saluditos para Sonido Munra De parte de Cati Martínez Para la familia Romero Gómez Desde San Miguel Topilejo Tlapan Por siempre Sonido Fénix Y Sonido Munra Para Nix Abby Amor 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 Puro amor Fénix Maníaco Dice Próximo aniversario De mi amor inseparable Con Meyers Y Sonido Confirmado Para Patti Y Bofo Creo que si Para toda la familia Romero Un saludito Desde Desde Islahuaca Para mi compadre El famosísimo Gerson Creo que si Dice Vámonos con este Temita Que ya tenemos Listo y preparado Y este tema Se lo quiero dedicar Muy en especial Para Todos los famosos Los famosos Reyes del sabor Todos los amantes Forever Ya presentes Con la racona Puebla Creo que si Todos agarramos A nuestra pareja Vamos al centro De la pista Y vamos a empezar A bailar Y estas son Las cumbias Las cumbias Nuevecitas De DJ Negromix Vamos a empezar A bailar Al ritmo Al ritmo Charlihuepa Uno, dos y tres Hoy con sonido Fénix Otra vez Todo el escuadrón Nueva escuela Desde Santa Anita Coatzla Toda la raza Loca Ese pingüino Ese pingüino pitufo Ese niño sin amor Ese yankee galleta Ese piri alto Todos los que faltaron Vamos a empezar a bailar Al ritmo Fénix Huepa Ahora Cumbias Oye que bonito suena Para Sonido Casanovia Trascala Coatzla Dj Hugo Uno, dos y tres Malditos morros Yema ya O en ello otra vez Ese famosísimo Nix Ya presente Toda la banda Si señor Saludos para la banda Es el Lalo Mariachi Rufo Es el Malboro Desde California Viene el ritmo Y el sabor ¿De qué? Ya presente Mi compadre Ese pati bofo El amor inseparable Ese cristor Con la voz de ardilla Para La china Ese torta Sergio Ese palayo Toda la familia Ortiz Báilenlo Gócenlo Hoy con quien Sonido Oye que bonito suena Si tuviera una paletería Te regalaría cinco paletas Pero como no las tengo Te regalo cinco letras Te amo Para Abbie Es el Nix Amor 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 Fenix maníaco Oye que bonito suena Puras cumbias Al ritmo Charlie Huepa Compláseme con una rulita Maldito licor Hasta Agua Piazza Tlaxcala sonido Casanovia Para Para mi compadre Ese cristor Todos los niños Riz San Marcos Puro azteca Ay 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 Ya se empieza a reportar Con la voz Fenix maníaca Sonido león ya presente Mi compadre Ismael Peña Hasta león guanajuato Ese pirlo Saludos para Casper Toda la familia FK Ese poncho velasquez Semita chava Todos los cariñositos De la 5 de mayo Ya presente La banda San Miguel San Miguel Trapilejo Para la niña más hermosa Esa Elitsi Valeria Para la banda Meyaloca 23 La Ney Su tiendita sonidera La tiendita de la 2-3 Para los homos de la 18 Esta noche ya presente Con el ave de la cumbia Somos como el chicle Muchos nos mascan Pero nadie nos traga No se metan con la raza loca Escuadrón nueva escuela Hasta Santa Aguazotla Ese pingüino Ese yaquipitufo Vamos a empezar Se llama y se titula Rasca bonito Para el famosísimo papito Ese nix Todos los morros Yemayá Siempre con el mero mero del sabor Puro fenis huepa Puro fenis huepa Puro fenis huepa Ahora Toda la familia Familia Melitón Apoyando Desde San Pancho Yemayá Ya presente Toda la gente del salvador Para la famosa Lili San Luis Potosí Para el ska Todo el staff Amuldef Discotec Ese Jesús Ya presente mi compadrito Hasta el cielo Toda la banda Y tu familia Ya presente mi compadre Ese marihuana mayor Dice Porque en el cielo Manda Dios En el infierno Satanás De aquí en la tierra Las chicas vagas del sabor Puros murramaniáticos Hoy Pati Pofo Zona Azul Ya presente Para el famoso nix Todos los morros Yemayá Para todos Andancia los perros Con el grito de sonido Fénix Pura raza loca Ya presente Todo el escuadrón Santa Santa Cosuatla Para el famoso rober Ese cebra De parte de los pionas Ya presente Con sonido fénix Ese cazan novias Oye que bonito suena Ahí está para mi compadre Todos los macuarros Ya presentes Ese chaparro El famoso bigote El suave Dínegromip Isidro Córdoba Es de George Y no podía faltar El famoso Giovanni Último cachito Charly Charly Primero Dios Más que vuelas Y vamos a bailar goza Para todos los cariñositos De las 5 de mayo Semita Chava ya presente Ese caspe Lili La chiquita mamá Para mi compadre Creo que si Hasta ahí en temita Que se llama y se titula El Rasca Bonito Dice Apoyando sonido fénix Sonido casanovias Comprácenos con la rolita De maldito licor Dice Para sonido murras Sonido fénix Gracias Ya no se ve nada Este Ya se me acabaron Los datos Saludo compresador Creo que si Nosotros En un momento Regresamos Los dejamos En buenas y molitas Manos Sonido De sonido munra Claro que si Damas y caballeros Estamos de regreso ya Para despedir la transmisión Señores Munra munra Gracias Ya no veo nada Acabaron los datos Dice Señoras y señores Hoy vamos a dedicar El último tema El último tema De esta transmisión El último tema De la noche Señoras y señores Apoyando sonido fénix Casanio Con la runa De maldito licor Creo que si Saludos para Comprocesador Salido fénix Antonio nava Gasper hueso 181 Que papacitos De la cumbia Toda mi banda Ya presente Claro que si Hasta la racona Puebla señores Damas y caballeros Nos vamos Con un tema Que tenemos listo Preparado Aquí en el sistema Computarizado Para todos ustedes Hoy Vamos a agarrar Parejas señores Vámonos a bailar El último tema De la noche Se llama Se titula Damas y caballeros Este tema Lo voy a dedicar Muy especial Para mi compadre Ese Gasper Hueso 181 Claro que si Dedicado Muy especial Para ti Que papacitos De la cumbia Toda mi banda Ya presente Toda la huesomanía Hoy Vámonos a bailar El tema Que nos dice Sonido monro Sonido monro Último tema señores No les digo adiós Hasta la próxima Me gusta la mota Me gusta el alcohol Pero lo que más me gusta Es el morro Yemayá De corazón Toda mi banda Ya presente Un raro de corazón Toda mi banda Burra Ya presente Oye el sonido Bunra Porque es el Machingun Quiero un saludo Con la voz Para toda la familia Sánchez Otriza Martínez Que radica En Nueva York Lluvia de Munrazos Lluvia de Munrazos Famosísimo Nix Y su amor Pecaya Abby Amor poderoso Y no es el más famoso El sonido Munra Con la voz de ardilla Para Lili S. Gaster Chiquita mamá Cariñositos De las 5 de mayo Mi compadre Poncho Velázquez Sonido Vampiro Ya presente Que eres un munrazo Que se escuche de putazo Último tema señores No les digo adiós Hasta la próxima Gózame Y disfrútame Ya nos vamos Para mi compadre Poncho Velázquez Ya presente Hoy Sonido Munra Porque eres el más chingón Quiero un saludo Con la voz Para toda la familia Sánchez Otriza Martínez Que radica En Nueva York Saludos para el chapo Del artillero Ya presente Mi chamaco loco Toda la banda San Jerónimo Caleras Toda la banda del parque Ya viene con el inmortal De la cumbia en Puebla Todas las chocosas rosas La chamaca negra Ya presente Dice mi compadre Barato Pikachu Ese Poncho Velázquez Nikes Morro Gemayá Dice al salir de mi casa Mi jefe me dijo Ponte tu rosario Que vas a representar A todo tu barrio Morro Gemayá Y el famoso Nikes El traviso dir Ya presente Organización Matos Locos Hoy y siempre Con sonido Munra Lluvia de munrasos Dice Para el perkin Para el perkin El silogio La cebra El manzano De parte del cebiño Ya nos vamos Señores No les digo Adiós Hasta la próxima Organización Matos Locos Hoy y siempre Con sonido Munra Nena López Ya nos vamos Saludos Para el perro De Monterrey Dice Nena López Aquí estoy Orale Ritmo Y sabor Ya nos vamos Claro que si Damas y caballeros Señores y señores Hasta aquí Hasta aquí la transmisión Nos vemos señores De aquí ocho días Y lunes De once a doce Como es costumbre En la hora Munra maniática Hasta la próxima El viejo marqués Compa y Rodríguez Y el campo Nos vamos ¡Humar! Te buscaré